Estamos aquí con la Bebeshita. ¿Cómo estás, Bebeshita? Hola, estoy muy bien. Gracias por venir. Oye, cuéntame, ¿qué aconteció esta noche, el día de hoy, aquí al sur? Digamos que al poniente de la ciudad, ¿no? De México. ¿Qué aconteció? Cuéntanos un poquito. Pues, estrené mi canción Patry. Dice que traen todos mis amigos a que celebren conmigo el estreno mundial de la canción. Es una pequeña pómula roja con todos ellos y entonces estoy muy feliz. Oye, Bebeshita, allá en los Estados Unidos, obviamente, te ve bastante gente de habla hispana. ¿Qué les dices tú? Que te sigan, obviamente, por supuesto. Pero tú, de tu palabra, ¿qué les dices? Pues, que los quiero mucho, que escuchen Patry, que lo hice con todo el amor, solamente para divertirme. Si les gusta, pues, bailen conmigo. Este video, este, lo consideras, lo contemplaste. ¿Para qué tiempo, en qué tiempo lo hiciste? ¿Cómo te estuviste preparando para ello? Pues, la verdad, la coreografía me costó porque no bailo muy bien, pero pues, espero que les guste. Porque les guste mucho el bailo, bailo un poco. Mosteriormente a esto, ¿qué viene para ti? Pues, viene a echarle unas ganas a la música que estoy dándole con todo. Oye, Bebeshita, rapidísimo, ¿cómo le haces para poder mantener un físico tan bonito como el que estamos viendo ahorita? Pues, Bebeshita, hago un poco de box y ya, que les voy a disfrutarlo.